Hola, bueno, pues os voy a hacer un vídeo de unas compras que he hecho. Voy a empezar por Druni, después por Mercadona y dos cositas del bazar chino. Bueno, no, tres. Bueno, pues lo primero que os enseño es esta mascarilla de oro líquido. Y bueno, van estos mililitros. Y bueno, la verdad es que todo esto de aceite de argán para mí al pelo me ha ido muy bien y bueno, la quería probar. Costaba 3,99 euros y la verdad es que la he visto muy bien para la cantidad que trae. Mi hermana la compró, la probé un poquito para ver si me gustaba y la verdad es que es una pasada. Me ha dejado el pelo genial. Y entonces, bueno, he decidido comprarlo. Lo segundo que cogí es este jabón de cara que, bueno, es de Pure Active. Que tengo uno que es 3 en 1 o algo así, que es exfoliante, mascarilla y algo más. Y bueno, y he comprado este porque me ha ido muy bien la marca esta de Garnier y de Pure Active. Y bueno, estaba a 2,99 euros y van 200 mililitros. Y es para pieles mixtas o grasas. Bueno, de Druni solo he comprado eso. Y en Mercadona lo que he comprado hoy ha sido dos cositas de estas, de ropa limpia, que solo hay de este olor. Que cada una cuesta 1,20 euros y he comprado dos. Uno para poner en mi armario y otro para el baño del chalet, que como vamos a celebrar allí la noche buena, para que huela bien y todo. Y bueno, vale, son así. Y van 373 mililitros. Y bueno, esto lo que se hace, lo abre y lo levantas. Y lo que hace esta gasita que hay aquí, es que sube el olor y bueno, se desprende. Luego, cada día hay que cerrarlo, agitarlo, para que la mecha se vuelva a impregnar y volver a abrirlo. Y la verdad es que yo alguna vez sí que me acuerdo que mi madre lo gastaba y siempre nos ha ido bien. Y bueno, pues he comprado dos, una para mi armario y otra para el chalet. Bueno, lo siguiente que hemos comprado en Mercadona, que a mi padre le ha gustado, estas velitas de limón. Porque a él le encanta el limón. Y estas velas huelen súper bien al limón. Y bueno, el otro día compré estas de zumo tropical. Que bueno, en cada una van 18 y cuestan 1,50 euros. Y es que huele súper bien, súper bien, súper bien. Y esas también quiero poner alguna en la mesa para que dé olor y todo. No sé cuál pondré, si la de limón o la de zumo tropical. Ya veremos. Y bueno, son así. Y cada una dura de 3, 3, unas 3 horas y media. O no sé, de 3 a 5 horas o algo así. ¿Vale? Y bueno, ahí. Vale. Y bueno, pues la verdad es que muy bien. Lo siguiente. Que he comprado. No lo he comprado hoy. Pero, bueno, es este pack de jabones. Que huelen genial. Y la verdad es que quiero poner uno en el cuarto de baño del chalet para esta noche buena. Para que, bueno, que huela bien. El jabón de manos y todo. Y este y este me parece monísimo. Este pack me costó, creo que no llegaba a 2 euros. No lo sé. Pero este huele. Huele igual que el gel que hay de dulce pasión o algo así. Es que huele a vinil de caramelo. Así huele. Es igual. Y luego este de aquí. Huele. Es más fresquito que este. Pero huele como a frutas. A frutas rojas o algo así. Huele súper bien. Este se llama pasión. Y este pasión y este caprichos. Y cada uno trae 300 mililitros. Y bueno, me parece muy monoso como va así. Y lo otro que compré en Mercadona cuando, bueno, la ayer creo que fue. Fue este pintaguños de aquí. Que bueno, ahora las tengo sin pintar. Porque me las quiero pintar mañana de rojo. Para que me aguante bien para la noche y todo de noche buena. Y van 10 mililitros y me costó 2,5 euros. Y pasando ya a los chinos. Al bazar chino. Compré estos dos brillos. Que bueno, este de aquí. Es finalizador de base. O sea, un brillo tal cual. Normal y corriente. Y me costó, creo que eran 60 céntimos. Y bueno, es así. Con la tapita azul. Y luego compré este que no es lo mismo. Este es un endurecedor de uñas. Que es lo que llevo puesto ahora. Da un brillito. Y eso se pone como antes de poner. Si pones un pintaguños rojo. Para que el color rojo no manche la uña. Y la verdad es que yo las noto como muy duritas. Así las noto como que no se... Yo las muerdo y no están tan blandas como están sin nada. Y me ha gustado. Entonces pondré una base de este. Lo pintaré de rojo. Y haré el final con este. Y a ver como dura. Y luego... Bueno, pues ya está. Eso es todo. Porque el otro que compré en el bazar chino. Fue unos tuppers. Pero bueno, no es de cosmética ni nada de esto. De la casa. Así que pues bueno. Felices fiestas. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.